El exdirector departamental del Partido Arena en San Salvador, Ramón González Zubiaga, se plantó frente a las instalaciones del Cohena como medida de protesta por la falta de pago de salarios en los últimos seis meses. Además denunció deudas por el alquiler de la sede y de servicios básicos. De los empleados administrativos, no voy a creer que son muchos, pero yo en mis 35 años de haber pertenecido al partido, de ser, de haber firmado los libros para la inscripción en el Consejo Central de Elecciones del partido, nunca había visto una cosa igual. Zubiaga aseguró que esto no se debe a su separación del cargo, sino al respeto de los derechos de los trabajadores.